¿Por qué este deseo de provocar un conflicto? ¿Por qué este conflicto entre religiones, entre cristianos, musulmanes y judíos? ¿Por qué este evidente anhelo de provocar un choque de civilizaciones? ¿Por qué la insistente presencia de la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, en el tema de los conflictos árabes? ¿Por qué se están desplazando poblaciones de Irak a Siria, de Siria a Libia? ¿Qué es lo que está sucediendo en Libia? ¿Por qué los Estados Unidos proporciona y la OTAN armamento a los rebeldes? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Hacia dónde vamos? Desde el pulso de la fe analizaremos este evidente asusamiento de las religiones. En Oriente, acompáñenos. Bueno, mire, cuando iniciaron los levantamientos en África del Norte, en Egipto, antes de que cayera el presidente Hosni Mubarak de Egipto, aquí tuvimos una mesa muy interesante con José Alberto Villazana y con Alfredo Jalife. Aquí se dijeron cosas que no se están diciendo en ningún medio de comunicación y aquí usted quedó muy complacido con la información que le entregamos. Prometimos, recuerdo en aquel entonces, hacer un segundo programa con estos acontecimientos más evolucionados, más avanzados. Ya en estos programas preveíamos, y así lo dijimos, no a manera de profecía, sino de ulteriores consecuencias evidentes, que a esto bien podría llamársele una revolución de los países de mayoría musulmana, de los países islámicos, una revolución, pero ilegítima, ¿no? No surgida por un anhelo del mismo pueblo, sino provocada. Aquellos programas, les llamamos, de quién es la mano que mece la cuna. Bueno, ha caído Hosni Mubarak, ha iniciado un conflicto en Libia, hemos visto bombardeos a población civil en Libia, ahora el conflicto se ha extendido a Siria, por otro lado ha surgido un nuevo país en África, Sudán del Sur, ahora las poblaciones se están desplazando en Somalia a refugios implementados por hambre. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Esto no es algo que de pronto brotó de manera natural. Alguien está metiendo la manota para agitar estos disturbios. Así que bienvenido a la segunda parte, a la actualización de estos temas. Hoy platicaré con José Alberto Villazana, con Alfredo Jalife. En orden alfabético, pues José Alberto Villazana, con V, siempre era de los últimos en presentar el examen oral en la escuela. Y también, mi querido Albert, serás el último en ser presentado hoy. Así que en orden alfabético recibo con afecto a Alfredo Jalife Rame, un gran analista. Yo estoy en medio, por eso me va bien. No soy ni la A, ni la OV, J, pero en el intermedio. Pero cuando los profesores decían uno del principio, uno del final y otro de en medio. Ah, y sí, a mí iba mal cuando iba en medio. Yo era de los de en medio. ¿Sí? ¿Soy? Nos va bien a los de en medio. Ni de izquierda, ni de derecha. Bienvenido, Freddy. El equilibrio, yo pondría el equilibrio cósmico, ¿no? Qué gusto que estés aquí. Gracias. Pues ya estuve dos meses fuera, estuve en el Medio Oriente, específicamente en Líbano. ¿Fuiste a arreglar el conflicto, a prevenir el conflicto en Líbano? No, asuntos personales. Ajá, bienvenido, gracias. Gracias. Vienes quemando un traquito de lino irlandés, qué bueno. Bueno, regalo de la familia. ¿Hacía mucho calor en Líbano? Mucho. ¿39 grados? No, no llega tanto. En Irak se hace esa cifra. Ahí a 26, 30. Bueno, ahora sí recibo con afecto a un gran teólogo por la Universidad Gregoriana de Roma, a un gran analista de temas internacionales. Ha ganado en cuatro ocasiones el Premio Nacional de Periodismo a través de su sitio en Internet. Es un gran divulgador de los últimos acontecimientos. José Alberto, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Este sitio en Internet es www.ultimustiempos.org. Él allí no externa opinión, simplemente va presentando... Hechos, hechos que van sucediendo. Sí. Que por ahí tienes una lista, me dijeron, que va a causar furor. ¿Por qué? Pues eso sé. ¿Una lista de acontecimientos o de personas? Del 11 de septiembre. Ah, bueno. Los autores reales. José Alberto la va a publicar. Fíjate, yo lo sé por otro canal. ¿Para qué los previenes a los malos? Mejor no les digas. Entonces la publico yo. Bueno. No, pues ya te alistaste a Timmy. Oye, es como cuando... No, es que nos llega a algunos, ¿no? Es una cosa que yo nunca entendí. Un Wikileaks. Sale aquí el jefe de gobierno del Instituto Federal y dice, vamos a iniciar una cacería de criminales con la... Esto de seguridad, ¿no? Pues les avisó a todos, pues todos quedaron encerrados en sus casas, todos bien portados, nadie salió. José Alberto, ¿qué está pasando en el mundo árabe? Bueno, el mundo árabe, yo creo que no se puede entender lo que está pasando en Medio Oriente si no se conoce el proyecto de la Gran Israel. Este proyecto que nace, digamos, de forma incipiente con Teodol Gers y ubica el sionismo, pues básicamente en que los judíos vuelvan a tener un Estado, una tierra, cosa que se cumple en 1948, pero que después se va madurando, digamos, hasta llegar a lo que puede ser el proyecto Netanyahu de 95 y ya luego hecho de una manera militar más fuerte en el 2000 con Bush, también pro-sionista. ¿Qué es este proyecto de la Gran Israel? Bueno, este grupo de personas, de fundamentalistas, digamos, están convencidos de que Israel tiene que recuperar todo lo que es la tierra de la antigua Canaán, lo que Dios les entregó, según esto, a ellos y que va desde el Éufrates hasta el Nilo. Es decir, no es solamente la parte que tiene actualmente Israel, que se ha ido comiendo cada vez más la Franja de Gaza con el 67, se ha ido ensanchándose y echando fuera a los palestinos. No es eso. Es todo que incluye desde el Éufrates, es decir, parte de Líbano, parte de Siria, parte incluso de la península de Aláviga, del Sinaí, hasta el Nilo. Todo eso es la Gran Israel, que es lo que ellos consideran que deben de recuperar. Sin esto no se entiende nada de lo que está pasando, porque lo que se echó a andar ahora a inicios de 2011 es, digamos, la parte final de ese proyecto. ¿En qué consiste? Bueno, pues lo dijo Kissinger claramente, en provocar una guerra, una guerra civil inicialmente, para que se amplíe a una gran guerra. Dice, cuando estaba pasando lo del derriviamiento de Mubarak en Egipto, en febrero, recordarás. Sí, claro. Todo el mundo estaba, la atención mundial centrada en Mubarak, y tirar a Mubarak. Y Kissinger declara para Bloomberg, dice, bueno, todos están preocupados por Mubarak. Dice, realmente eso es solo la primera escena, del primer acto, de un drama que tiene que ser actuado. Y posteriormente, el mismo Kissinger dio a conocer que se trata de un proyecto de crear una guerra, y que va a durar por lo menos un año de desestabilización. Dicho por otra fuente, para que no digan que estoy inventando, yo simplemente cito. Claro. El libro que escribió el general Wesley Clark, el general del Pentágono, Wesley Clark, que se llama Winning Modern Wars. Ahí dice... Gente de Clinton, por cierto. Sí. Era de Arkansas. De Hillary o de... Gente de Clinton. Tú decides de Clinton. Pero que cuando él narra esto, de que él fue testigo, pues él está en la administración de Bush. Y dice que esto sucede con los más grandes jefes que él tenía en el Pentágono. Hablando primeramente del 11 de septiembre. Este autogolpe con el cual él no estuvo de acuerdo, al igual que otros generales, no han estado de acuerdo y los han echado fuera del Pentágono, cual es el caso, por ejemplo, del general Kevin Burns. Bueno, pero el general Wesley Clark... Cristal fue otro reciente... Dice que el autoatentado del 11 de septiembre es simplemente el inicio de una marcha, dice, porque se trata de crear desestabilización en siete países. Y los nombra en su libro, que son Irak, Siria, Líbano, Libia, Irán, Somalia y Sudán. Qué casualidad. Un proyecto para que en cinco años se desestabilicen todos estos países. En Sudán y en Somalia ya iniciaron los conflictos. Según lo que dice José Alberto, mi querido Freddy, es un origen, el origen de este conflicto es de tierra, es de territorios. Compartes la visión. Mira, le agregas limoncito y sal, le agrego limonza, pimienta, peperón chino. Y además, ¿recuerdas yo? Petróleo. Sobre estructura francesa. Petróleo y gas. Eso voy. Le agregas dólares. Yo creo que estamos ante una situación... Yo tuve mucha fortuna ahora que estuve en Líbano de hablar con los grandes actores del amplio espectro de la política. Es decir, hablé con el grupo pro-occidental como con el grupo pro-iraní. Y fíjate que es muy fácil hablar con ellos porque cuando uno tiene datos duros y la geopolítica en esto no falla. Es decir, es muy precisa. Tú no vas a inventar que México es frontera con Belice, Guatemala y Estados Unidos. ¿Cómo lo cambias? Nada más un loco que llega a la presidencia y quiere cambiar eso. Bueno, así le va al país. Pero eso no lo cambias. Tienes a Cuba. Es una realidad. Igual cada país tiene su propia realpolitik. Entonces, mira, era muy fácil ver cómo está cambiando dramáticamente la geopolítica del petróleo al gas. Sí se nota. Mira, porque son diferentes. La geopolítica del petróleo proviene de un gran acuerdo que se da alrededor de la Segunda Guerra Mundial entre el presidente Roosevelt y el gran rey saudita Ben-Seud en donde Arabia Saudita va a abastecer a Estados Unidos. Yo hablo del gran actor. No me vayas a pedir hablar de los gusanitos y las pulgas. Digo, por favor. Estamos en língas mayores. Luego ahí se mete alguien que yo... Yo se hablaba del gran actor. ¿Está bien? Entonces... El gran actor al que ya le puso nombre José Alberto. El gran Israel. Bueno, que obviamente domina Estados Unidos. Claro. Porque tienen dominado Hollywood. Tienen dominado... Y además vamos y pagamos para que nos intoxiquen. Que eso es lo más grave. Es decir, fíjate el nivel a que ha llegado la intoxicación de la prensa mundial. Bueno, Murdo. Murdo. Que lo acaban de agarrar. Murdo, que es un caso. La más grande empresa mediática del mundo era gato. Yo no tengo otra palabra más suave. Si tú tienes una mejor, me la dices. De los banqueros Rochal. Sí. Bueno, voy a ser más tierno. Un instrumento suave, dócil, dúctil. Digo, para ser más... Pues estaba fuerte la palabra gato. Para ser con el dinero... No llegan ni a caninos estos. Pero es emblemático porque el mismo Murdo pertenece al Club Bilderberg. Bueno, pero estamos hablando de la asociación con los Rochal. dentro de la hermandad. Los Rochal son los creadores del Estado de Israel. Son los que los chinos dicen tienen tres millones de millones de dólares. Eso dicen los chinos, que vayan y se peleen con ellos. No conmigo. Yo leo a los chinos. Entonces, pues digo, ¿por qué lo dicen? Bueno, algún dato han de tener. Si estás hablando de quienes gobiernan a estos pequeños paisitos llamados Gran Bretaña, Francia, etcétera, los siguen dominados con la banca. Y obviamente la clase... Bueno, estamos hablando del tríptico. Hollywood, los más media de Estados Unidos, sobre todo Fox News, que es la primera. Y Wall Street. Es la porquería esta de Murdo. Todas las infamias que hicieron. Y obviamente la banca de Wall Street. Y Wall Street. Desde Goldman Sachs, los Rockefellers, y obviamente tienen cooptado a un pusilánime congreso que está muy bien lubricado. Por eso la clase política no existe. Mira, yo cuando discuto donde sea, la clase política...